La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. La noticia regresaba sudorosa, junto con sus amigos la noticia comentaba. ¿Qué noticia es, Señor Jesús? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor, esté con todos ustedes. Con todos ustedes. Celebramos esta Eucaristía pidiendo por las vocaciones sacerdotales, pidiendo por todos los jóvenes y niños del Seminario Santo Tomás de Aquino, de todas las casas de formación. Colocando en las manos de Dios las intenciones de todos y cada uno de nosotros, de manera particular, de quienes nos escuchan a través del canal YouTube, de Facebook, Instagram y Zoom. También por las intenciones de Radio Natividad, todos sus bienhechores. Por el eterno descanso del Padre Stephen Harney. Eterno descanso de las almas que han muerto de coronavirus. Todas las víctimas, todas las personas, familiares, amigos, conocidos, ya nos tocan de más cerca. Y eso pues también tiene que hacernos ser más sensibles ante el misterio de la muerte. Y también darle gracias a Dios por la vida. También todas las personas que están ya en el cielo, gozando del amor de Dios. Y recordamos también algunos hermanos nuestros. Eduardo Requena Beleño, Luis Fernando Bello, Álvaro Arango García, Miguel Guerrero, Gundisalvo García Negrón, Servio García Cedeño, Lucía Ramírez de Duque, Roángel Carrero, Yaxid Colmenares. Carmen Yudí Gámez, Juana Borrero. Todas las almas del purgatorio. También aquellas almas por las que nadie reza, vamos a pedir por ellas. Y en fin, pedimos también por las víctimas de la guerra y de la violencia. Vamos a darle gracias a Dios, al Dios de Israel, por un año más de vida que celebramos hoy a Vladimir Acero, hijo. Que Dios le bendiga. Por la salud espiritual y corporal de Félix Gutiérrez y de todas las personas que nos piden oración a través del Santo Rosario, a través de la diferente programación. Y sobre todo a nosotros a través de los mensajes que nos pueden enviar. Pedir también por los que están fuera de Venezuela, que siempre los recordamos, nuestros familiares, amigos y conocidos que están en otro país. Que Dios les bendiga esta Eucaristía, como cada Eucaristía, cada oración y cada recuerdo son por todos y cada uno de ustedes. Colocamos en el altar de Dios también las intenciones del Santo Padre, el Papa Francisco, de nuestro Obispo Mario, de nuestro Obispo Auxiliar Electo Juan Alberto, de todos mis hermanos sacerdotes y de todos los fieles que necesitan y necesitamos en este momento de tanta oración. Reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo apiádate, contra ti yo pegué. Y de mí, Cristo apiádate, contra ti yo pegué. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Señor Dios que cuidas de tu pueblo con ternura y lo gobiernas con amor Concede tu espíritu de sabiduría por intercesión del Papa San Gregorio A quienes has encomendado el gobierno de la iglesia A fin de que no se pierda ninguna oveja de las confiadas a su cuidado Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que es Dios Y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos Y escuchamos con atención y en silencio la palabra de Dios Todo es de ustedes, ustedes son de Cristo y Cristo es de Dios De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, que nadie se engañe Si alguno se tiene a sí mismo por sabio según los criterios de este mundo Que se haga ignorante para llegar a ser verdaderamente sabio Porque la sabiduría es de este mundo Es ignorancia ante Dios Como dice la Escritura Dios hace que los sabios caigan en la trampa de su propia astucia También dice El Señor conoce los pensamientos de los sabios y los tiene por vanos Así pues, que nadie se glorie de pertenecer a ningún hombre Ya que todo le pertenece a ustedes Pablo, Apolo y Pedro El mundo, la vida y la muerte Lo presente y lo futuro Todo es de ustedes Ustedes son de Cristo Y Cristo es de Dios Palabra de Dios Palabra de Dios Palabra de Dios Palabra de Dios El Señor bendice al hombre justo El Señor bendice al hombre justo Del Señor es la tierra y lo que ella tiene El orbe todo y lo que en él habitan Pues Él lo edificó sobre los mares Él fue quien lo asentó sobre los ríos El Señor bendice al hombre justo ¿Quién subirá hasta el monte del Señor? ¿Quién podrá entrar en su recinto santo? El de corazón limpio y manos puras Y que no jura el falso El Señor bendice al hombre justo Él se obtendrá la bendición de Dios Y Dios, su Salvador, le hará justicia Esta es la clase de hombres que te buscan Y vienen ante ti Dios de Jacob El Señor bendice al hombre justo El Señor bendice al hombre justo Aleluya, aleluya Jesucristo vive y estrena Aleluya, aleluya Alabemos al Señor Aleluya, aleluya Jesucristo vive y estrena Aleluya, aleluya Alabemos al Señor El Señor esté con todos ustedes Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo Jesús estaba a orillas del lago de Genesaret Y la gente se agolpaba en torno suyo para oír la palabra de Dios Jesús vio dos barcas que estaban junto a la orilla Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes Subió Jesús a una de las barcas, la de Simón Le pidió que la alejara un poco de tierra Y sentado en la barca enseñaba a la multitud Cuando acabó de hablar dijo a Simón Lleva la barca mar adentro Y echen sus redes para pescar Simón replicó Maestro, hemos trabajado toda la noche Y no hemos pescado nada Pero confiado en tu palabra Echaré las redes Así lo hizo Y cogieron tal cantidad de pescados Que las redes se rompían Entonces hicieron señas a sus compañeros Que estaban en la otra barca Para que vinieran a ayudarlos Vinieron a ellos Y llenaron tanto las dos barcas Que casi se hundían Al ver esto Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús Y le dijo Apártate de mí Señor Porque soy un pecador Porque tanto él como sus compañeros Estaban llenos de asombro Al ver la pesca que habían conseguido Lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan Hijos de Zebedeo Que eran compañeros de Simón Entonces Jesús le dijo a Simón No temas Desde ahora serás pescador de hombres Luego llevaron las barcas a tierra Y dejándolo Todos lo siguieron Palabra del Señor Gloria a ti Señor Celebrando la Eucaristía cada día Y viendo los frutos que la Eucaristía da a cada cristiano Encontramos que Es un modo para Nosotros encontrarnos siempre más con Cristo ¿Qué significa encontrarse con Cristo? Significa Creer en Él De repente Pedro Pues era el que sabía De pesca Jesús era Hijo de un carpintero ¿Qué hace ¿Qué hace Pedro? Señor Hemos tratado toda la noche De pescar No hemos pescado nada Pero confiando en tu palabra Echaré las redes O sea Él confió en Jesús Tú no eres pescador Pero En tus manos Y confiando en ti Voy a echar las redes Fíjense que nos dice Pablo En la primera lectura Que nosotros somos de Cristo Ustedes son de Cristo Y Cristo es de Dios Es decir El camino El camino del cristiano Es ese Ser De Cristo Y nosotros todavía No lo entendemos Tendremos que Aprender A lo que significa Vivir la sabiduría En el nombre de Dios Y vivir la obediencia En el nombre de Dios Vivir la transparencia En el nombre de Dios Vivir la docilidad En el nombre de Dios En vez de que Nosotros los católicos Y nosotros que somos Los que formamos Parte de la iglesia En vez de decir Padre ¿Por qué no hace esto? ¿Por qué no ayudamos Más bien a que El sacerdote Haga mejor las cosas? ¿Por qué no Buscamos la manera Con las limitaciones Que tenemos En la tecnología Y en la luz Y toda esta cuestión ¿Por qué no buscar La manera de que Con lo poco que tengamos Como lo estamos haciendo Pero con lo poco Que tenemos Ver como Los frutos Son mejores? Señor Tú eres carpintero Pero yo soy pescador Pero en tu nombre Voy a echar las redes Porque yo confío En Jesús Señor De repente Tú no sabes esto Pero yo confío en ti No vas a ver Jesús Pero nosotros somos Hoy así con Dios Dios Es que tú no sabes De internet Tú no sabes De whatsapp Tú no sabes De instagram No, tú no sabes Las estadísticas Tú no sabes esto Tú no sabes No, pero en tu nombre Yo debería hacer las cosas Pero no las hago ¿No? Porque tú no sabes de eso Porque somos nosotros Los que sí sabemos Nosotros sí sabemos Dios No, nosotros sí Esa es la postura De algunos Hoy Que no confían en Dios Sino en su propia Vida Por eso Fíjense como inicia La primera lectura Que nadie se engañe No que nadie Los engañe Sino que nadie Se engañe Si alguno Se tiene a sí mismo Por sabio Según los criterios De este mundo No está diciendo Que la sabiduría Es mala No Sino que se tiene sabio Según los criterios Del mundo Que se haga Ignorante Para llegar a ser Verdaderamente sabio Que se haga ignorante Para llegar a ser Verdaderamente sabio Es decir Que en el nombre De Jesús Pues tiene las redes A donde le dice Cristo Y eran tantas Tanto los pescados Que había Dice el Evangelio Tanto los pescados Que le tocó llamar A los de la otra barca Para que vinieran a recoger Es decir Como diciendo Mire que Jesús Tenía razón Vengan Porque Echando las redes Por el lado Que dijo Jesús Sí, sí vale la pena Vengan Vengan Entonces ahí sí llamó ¿Qué hizo Pedro? Lo que hacemos nosotros Cuando ahí sí Dios Nos hace El milagro Se arrojó a los pies De Jesús Y le dijo Ay, apártate de mí Señor Porque soy un pecador Ahí sí ¿Quién es Pedro? El mismo que le dijo Yo quiero caminar Sobre el agua Ven Tú dudas Y se hundió Señor Sálvame Apártate de mí Señor No, yo nunca te voy a negar Señor Nunca Yo Te voy a negar a ti Por favor ¿Y quién es Pedro? Tú eres Pedro Y sobre esta piedra Edificaré mi iglesia Es decir Que aunque nosotros Creamos que a veces Dios no nos puede ayudar En el nombre de Dios Tenemos que hacer las cosas Y debemos hacerlas mejor Y Dios sabiendo Dios sabiendo Que nosotros somos débiles Que tenemos carencias Defectos y debilidades Confía en nosotros Imagínense Que a pesar de nuestra carencia Y nuestra dificultad Dios confía en nosotros ¿Para qué? Para que nosotros al final Pues tengamos una misión Que debemos seguir cumpliendo La misión De ser pescadores De hombres Seguir transmitiendo El evangelio de la verdad Seguir transmitiendo La palabra de Jesús Que se está haciendo difícil Claro Claro que es difícil Pero no es imposible Que podemos llegar A muchísima gente Claro que sí Que llegarán tiempos mejores Claro que sí Vamos a ponerle fe Y vamos a echar las redes Al lado que dice Dios No al lado que queremos nosotros Esto no se hace Si no se resuelve Por donde nosotros queremos Sino por donde Dios quiere Y como Dios nos ilumine Por eso debemos orar Siempre Como dijo él En el huerto de Gesemaní Oren para no caer En la tentación En la tentación De no confiar en él En la tentación De no creer Que echando las redes Desde donde él nos dice Vamos a sacar Bastantes peces En la tentación De creer Que yo sí puedo Que yo sí tengo el poder Que yo sí hago esto Que yo hago lo otro Y se nos olvida Que somos de Dios Ustedes son De Cristo Dijo Pablo Por eso Pablo nos repite Todos los días No soy yo Es Cristo Quien vive en mí No soy yo Y así somos los sacerdotes Y así somos todos No soy yo Es Cristo quien vive en mí Es Cristo quien está aquí No soy yo No soy yo Porque yo soy pecador Yo soy Yo le digo a Jesús Como Pedro Señor Apártate que yo soy pecador Porque vieron el asombro Con asombro Vieron lo que hacía Cristo Y nosotros tenemos la Eucaristía Y quien nos escucha sabe Lo que significa la Eucaristía Porque sí sabe ¿Qué debemos hacer? Ayudarnos más ¿Qué debemos hacer? Confiar más en Dios Porque estamos confiando Muy poquito Y entonces la gente Empieza a desunirse Y la gente empieza A creer que no es Como dice el Papa Que no es como dice El Obispo Que no es como dice El Sacerdote Que no es como dice La Iglesia Que no es como dice Mi hermanito fulano ¿Por qué? Porque estamos haciendo opiniones Cada uno por su cuenta No Unámonos Recojamos Esa cantidad de peces Que el Señor nos permite Recoger Y llamemos a los otros Para que se unan Y nosotros le digamos Hey Jesús si sabe Claro Porque Él es Dios Y seamos pescadores De hombres No los alejemos Sino acerquémoslos Y si vemos Que estamos alejando Algunos Pues ayudémonos Si somos Iglesia Podemos ayudarnos Si vivimos como tal Podemos ayudarnos Si no Cada día se alejarán más Pidámosle al Espíritu Santo Que nos guíe Que nos ilumine Y pidámosle a María Santísima Estamos en la novena A nuestra madre La Virgen María Patrona de Coromoto Patrona de Venezuela La bella señora Esa bella señora Que quedó allí Impresa En la mano Del cacique Coromoto Esa señora hermosa Que es la que nos guía En Venezuela Y la que nosotros le cantamos Salve Aurora Jubilosa Salve Aurora Jubilosa Esa madre Que está allí En algo tan pequeño Pero tan grande En su amor Y en su maternidad Por eso Pidámosle a ella Que nos guíe Y pidámosle a ella Que nos ayude A creer en Jesús A creer en su Hijo Hagan lo que Él les diga Dijo María María no dijo Mire si de repente Tiene tiempo Y si de repente Usted pues piense A ver Si tiene tiempito Por allí Y a ver si hace lo que No, no Hagan Un imperativo Hagan Podríamos decir Es una orden Háganlo Pero son esas órdenes Que valen la pena cumplir Son esas órdenes Que si debemos cumplir Hacer lo que dice Jesús Es decir Seguirlo Porque Él es el camino La verdad Y la vida Amén Y elevemos nuestra oración A Dios nuestro Padre Por todas y cada una De nuestras intenciones Pidiendo por el Santo Padre El Papa Francisco Nuestro Obispo Mario Nuestro Obispo Auxiliar Electo Juan Alberto Por todos mis hermanos Sacerdotes Y por todo el Pueblo Santo De Dios Roguemos al Señor Coloquemos en el altar De Dios A las intenciones De nuestras familias Las intenciones De quienes nos escuchan A través de Radio Natividad El canal Youtube Instagram Facebook Zoom Todas las personas Que nos piden oración Todas las personas Que escuchándonos Juntando sus manos Oran al Señor Para que podamos Seguir adelante Juntos como Iglesia En el nombre de Dios Roguemos al Señor Por todos los enfermos Por todos los que están Enfermos de Coronavirus Que el Señor les alivie Que el Señor les ayude Que el Señor les dé ánimo Por sus familias Por todos y cada uno De nosotros Que podemos estar también Enfermos en el alma Vamos a pedirle a Dios Que nos ayude Para que juntos Podamos tener ese ánimo Que tanto necesitamos Roguemos al Señor Por todos nuestros difuntos Por quienes encomendamos En esta Eucaristía Por todas las víctimas De la guerra Y de la violencia Y todas las víctimas Del coronavirus Roguemos al Señor Colocamos en el altar Del Señor Las vocaciones sacerdotales Y religiosas Por las casas de formación De nuestra Dios Y por el seminario Santo Tomás de Aquino Por todos los seminarios De Venezuela Roguemos al Señor Escucha Señor Nuestra oración Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén Canto de ofertorio Quiero Señor Mi vida Ofrece Como ofrenda De tu amor Sacrificio Quiero Señor Señor mi vida A ti levantar Como ofrenda viva Ante tu altar Pues para adorar Pues para adorar Fue que yo nací Y haz de mí Tu querer Y haz lo que está En tu corazón Y que cada día Yo pueda más y más Estar a tu lado 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 Pues para adorar Fue que yo nací Fue que yo nací Y haz de mí Y haz de mí Y haz de mí Tu querer Haz lo que está Haz lo que está En tu corazón Señor Y que cada día Yo pueda más y más Estar a tu lado Estar a tu lado Estar a tu lado Señor Oremos para que este Sacrificio que es mío Y de ustedes Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Acepta Señor los dones Que te presentamos Al celebrar la fiesta De San Gregorio Ya que este sacrificio Por el que quisiste Perdonar los pecados Del mundo Nos sirva para nuestra Salvación eterna Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Esté con ustedes Y con el Espíritu Levantemos el corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Por Cristo Señor nuestro Porque permite Que tu iglesia Que tu iglesia Se alegre hoy Con la festividad De San Gregorio Magno Para animarnos Con el ejemplo De su vida Instruirnos con su palabra Y protegernos Con su intercesión Por eso con los ángeles Y los santos Te cantamos El himno de alabanza Diciendo sin cesar Santo, santo, santo Santo es el Señor Dios del universo Oh San quatre Dios San Oh Saná, oh Saná, oh Saná, oh Saná En el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Hosana en el cielo Hosana 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 En el cielo Hosana 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 En el cielo Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la efusión de tu Espíritu De manera que sean para nosotros Cuerpo y sangre De Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado A su pasión voluntariamente Aceptada tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dándote gracias De nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este Es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración mía Este es el sacramento De nuestra fe Así pues padre Al celebrar ahora El memorial de la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Te damos gracias Porque nos haces Dignos De servirte En tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuanto participamos Del cuerpo Y de la sangre De Cristo Acuérdate señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro obispo Mario del Valle Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Y acuérdate también De nuestros hermanos Que se durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz de tu rostro De misericordia De todos nosotros Y así con María La Virgen Madre de Dios San José Su Esposo San Gregorio Magno Los apóstoles Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Onipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Fieles a la recomendación Del Salvador Y siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos A decir Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos los males Señor Concédenos La paz La justicia Y la esperanza En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La venida gloriosa De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tu que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén Que la paz y el amor de Dios Esté siempre con todos ustedes Y con tu Espíritu Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Danos la paz Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados A la cena del Señor Señor Yo soy libre Que vienes a su casa Pero no vayas a la paz Que el cuerpo y la sangre De nuestro Señor Jesucristo Guarde nuestras almas Para la vida eterna Amén Yo quisiera Señor Recibirte Con aquella misma pureza Humildad Y devoción Con que te recibió Tu Santísima Madre Con el Espíritu Y el fervor de los santos Amén 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 Gracias. Gracias. Busca el camino de salvación caminando cierto día me dijo Señor yo te haré pescador de hombres te haré pescador caminando cierto día me dijo Señor yo te haré pescador de hombres te haré pescador su nombre él no me dio a conocer su mirada reflejaba solo amor de pronto pude ver con claridad que se trataba de Dios caminando cierto día me dijo Señor yo te haré pescador de hombres te haré pescador yo te haré pescador de hombres te haré pescador damos gracias a Dios por todas esas intenciones que tenemos en nuestro corazón cada día le damos gracias a Dios por el don de la vida por la fraternidad porque nos permite encontrarnos con él en la oración del rosario en la meditación diaria en la santa misa te damos gracias Señor por todo lo que nos das a cada también te damos gracias por las pruebas que pasamos por las crisis te damos gracias por esas situaciones incómodas que se presentan cada día pero te damos gracias porque tú estás allí presente nos llevas de la mano nos ayudas nos guías nos proteges gracias Señor por ayudarnos y guiarnos en este camino camino de fe de esperanza y de caridad gracias Señor por nuestras familias gracias por nuestros padres por nuestros hermanos por nuestros amigos gracias por la ternura y el amor que nos das todos los días gracias por llenarnos de tu misericordia y gracias porque en medio de las dificultades nosotros sabemos que contamos contigo gracias Señor gracias por la eucaristía de hoy gracias por esas familias que nos escuchan gracias por esos corazones que abren sus puertas para que tu palabra llegue para que tu amor y tu misericordia inunde en esos corazones esas vidas esas familias gracias Señor por nuestras familias por nuestros amigos que están fuera de Venezuela y gracias porque sabemos bien que en esos corazones en esas mentes en esas vidas está tu presencia está tu amor y está tu paz Santísima Virgen María Madre de Abogada Nuestra Madre de Coromoto Madre del Táchira guíanos, protégenos y acompáñanos, amén oremos Señor tú que nos has alimentado con el cuerpo de Cristo a que aprendamos de él a ejemplo de San Gregorio a conocer tu verdad y vivirla por medio del amor por Jesucristo nuestro Señor amén plegaria al Santo Cristo de la grita con la certeza de nuestra fe recibida como don de tu espíritu acudimos ante ti o Santo Cristo de la grita lo hacemos con la confianza de discípulos que hemos decidido tomar tu cruz y seguirte como bien lo sabes estamos siendo sometidos a una fuerte prueba no negamos que nos asuce y nos crea angustia sentimos la necesidad de ser fortalecidos en nuestra debilidad y fragilidad humana pero a la vez sentimos la fortaleza que nos viene de tu gracia y protección auténtica llena de amor elevamos nuestra mirada humana y de fe hacia ti nos conseguimos con tu rostro sereno el cual nos transmite seguridad pues él refleja la satisfacción de haber cumplido con tu voluntad con la voluntad del Padre de salvarnos y hacernos sus hijos tus labios entreabiertos sabemos que siguen orando al Padre por nosotros sobre todo en este tiempo de emergencia sanitaria contemplamos tus brazos abiertos y clavados en la cruz con los cuales nos sostienes para no ser vencidos por la tentación y la prueba y a la vez para abrazarnos amorosamente y entonces poder comprobar que somos protegidos de todo mal y adversidad admiramos tu costado abierto que nos muestra tu amantísimo corazón y te pedimos que él detenga todo aquello que ponga en peligro nuestra salud espiritual y corporal es el corazón sacerdotal con el cual diste tu vida por la salvación de toda la humanidad y así quitar el pecado del mundo tú eres peregrino en nuestras montañas y valles andinos y el reflejo de tu luz se extiende por toda nuestra patria venezuela queremos seguir siendo también caminantes contigo para continuar hablando de ti con nuestras palabras, acciones y testimonios de caridad estás presente en nuestros hogares, comunidades, parroquias e instituciones y sabemos que nos escuchas da aliento a quienes trabajan en bien del pueblo custodia a los más pobres, excluidos y enfermos no nos desampares en este tiempo difícil como los discípulos de Maús te decimos quédate con nosotros en este anochecer que quiere llenarnos de oscuridad, temores y desesperanza por tu sangre redentora mediante la cual has conseguido convertirnos en hijos de tu Padre y con la permanente asistencia del Espíritu Consolador haz que pronto seamos liberados de la pandemia que azota a nuestra región a nuestra patria y al mundo cuenta con nosotros sabes que donde estemos y en las circunstancias que podamos vivir nuestra alma estará siempre unida ante ti te lo pedimos por intercesión de María de la Consolación tu Madre para que nuestra senda tu luz ilumine y al andarnos saliente tu amor amén les recordamos todos los días el curso sobre el apóstol San Pablo está siendo transmitido por la radio también por la página de la diócesis diócesis de San Cristóbal online entonces estamos allí con el curso de San Pablo ya van dos lecciones y está muy interesante con Monseñor Mario y el Padre Edwin Contreras entonces para los que deseen pues pueden inscribirse y pueden allí pues escucharlo y participar porque creo que es importante en este tiempo conocer todo lo que es la vida de San Pablo un santo muy interesante de verdad que vale la pena estudiarlo y saber quién era y sobre todo pues conocer las cosas de la iglesia es momento de ayudarnos de orar de pedirle perdón a Dios también por las faltas cometidas pero sobre todo de vivir unidos como hermanos que es lo que tanto necesitamos así que para todos y cada uno de ustedes pues animarles a seguir adelante a los que nos escuchan a través de las redes sociales en nuestro canal YouTube Instagram Zoom Facebook también un saludo para todos los que están fuera de Venezuela nuestros familiares, amigos y conocidos ánimo en nombre de Dios que los llevamos en nuestro corazón y yo sé y sabemos que ustedes nos llevan en el corazón de todos ustedes el Señor esté con ustedes que la bendición de Dios Todopoderoso del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre en el nombre del Señor pueden ir en paz que tengan feliz jornada y recuerden siempre yo tengo un amigo sacerdote de pescador a pescador yo quiero ser para ti Señor de pecador a pescador yo quiero ser para ti Señor yo quiero entrar en el ancho mar para tus almas ir a buscar y tu palabra proclamar por el mundo entero gracias Señor porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos para que fuesen una comunidad de amor Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén